¡Oyelo! Choquitán, juaneo, alto salsa Para el bailador El pacífico de la casa El chocó Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Para que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Para que lo vacile y lo voce Corone Lo que traigo es ritmo pa que mueva tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo Te activa Sube ya la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano del bailador Sigue te moviendo Que sobra el ritmo Que no te está roto al apagón Que se siente la fiesta Se formó el bebé Que llegaron los Nietzsche Con su yeñe Pa que baile Te vacile Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Para que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborole Si la pierna Otra vez Salsa y choque Vete A la pierna Salsa y choque, pero de la gorda, que por no bailen los cojos con una suelta, es que no bailen que lo duden por la gorda, no me mueven el que le toque si no se empujan. Así que dime lo que quieres, salsa y choque, dímelo otra vez, salsa y choque, salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce, para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres, salsa y choque, dímelo otra vez, salsa y choque, salsa y choque pa' que lo vacile y lo goce.